Reconozco que fallé Yo no quise hacerte daño Yo sé que me equivoqué Como cualquier ser humano Y hoy vengo a pedir perdón Por el daño que he causado Reconozco que esta vez Estoy muy equivocado Que difícil es saber Que te tuve entre mis brazos Y no pude retenerte A pesar de que te amo Dame otra oportunidad De borrar todo el pasado Y volvamos a empezar Te prometo que he cambiado Déjame darte un beso tan siquiera Dame otra oportunidad No te vayas No me hieras Déjame No me abandones Te estoy pidiendo Por favor que reflexiones Soy yo Soy yo Soy yo Y el que te quiere El que te quiere y te adora Soy yo Ese soy yo Y el que te ama Soy yo Te lo suplico Y el que te quiere Dame otra oportunidad Soy yo Soy yo Y el que te ama Hagamos un amor sincero Volvamos a empezar de nuevo Ya lo pasado ha pasado Lo malo quedó atrás Quedo olvidado Soy yo Soy yo Y el que te quiere Te lo pido por favor Soy yo No te vuelva a fallar Y el que te ama Confieso que te fallé Yo sé que me equivoqué Ya lo ves Mírame Yo sin ti me estoy muriendo Y vuelve otra vez ¡Chapao! 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 Soy yo El único que a ti te dice Cuanto te quiere Soy yo El que te busca por la mañana De siete a ocho De ocho a nueve Soy yo El que te trata Como princesa Cuando te besa Soy yo El que de noche Toca tu puerta Si estás dormida Si estás despierta Soy yo El que se roba Tu corazón Como un ladrón Soy yo Ese que no te ha olvidado Ese que se ha enamorado El que te pasa No te amo No te Wantas Soy yo La que me gusta Yo no te amo No te amo Yo no te amo Como un ladrón